Reacciones, ministro Ernesto Villegas desestima críticas de sectores opositores con respecto al cronograma electoral. Operaciones nulas, Asamblea Nacional aprobó acuerdo de reconducción presupuestaria y rechazó los actos aprobatorios del presupuesto 2017. En Gaceta fue oficializado el presupuesto nacional, su distribución y el endeudamiento que tendrá Venezuela durante 2017. Violación a la Constitución, diputado Tomás Guanipa criticó que rectora del CNE no ofreciera información sobre el referendo revocatorio. Nueva medida, ministro Vladimir Padrino López informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomará el contrato. El control de los hospitales del país. Último duelo, Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan en el tercer debate presidencial. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. Milagro Zambrano y Carolina Zulbarán, quienes tenemos el agrado de acompañarles. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las primeras informaciones. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación de Información, dice estar seguro de que los dirigentes de oposición que critican la fecha anunciada por el CNE para las elecciones regionales serán los primeros en lanzarse como candidatos. Ya los veremos lanzados a sus candidaturas, a gobernadores y alcaldes. Estos son fuegos artificiales que obviamente tienen la necesidad política de lanzar en este momento. Pero ya el año que viene, esos mismos que aparecen quejándose, cuestionando, estarán lanzados con sus candidaturas. Ya los vemos además haciéndolos de manera informal, digamos, cabeceando, tratando de aparecer, tratando de figurar. Y esas ambiciones que como políticos tienen, pues tendrán su canalización de vida a través de los procesos electorales que organizará el CNE. A su juicio, la oposición no hizo la solicitud de revocatorio a tiempo. ¿Por qué el 11 de enero de este año, cuando se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que es el mismo periodo del comandante Chávez? Porque hay manipulaciones también. El presidente Maduro fue electo para completar el periodo del presidente Chávez. Eso lo dice la Constitución. Y por eso la mitad del periodo ocurre el 10 de enero. Y el 11 ya, digamos, estaban los interesados en activar un referendo revocatorio, estaban ya en condición de impulsar la activación del proceso para un referendo. Para Villegas, la prioridad en estos momentos del país es solventar la crisis económica y no la activación del referendo revocatorio. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo de reconducción presupuestaria y rechazó los actos aprobatorios del presupuesto 2017. Oliver Rodríguez nos cuenta que, según este acuerdo, cualquier operación de crédito público es nula. El segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, ratificó que la autoaprobación del presupuesto nacional es un golpe a la Constitución, por lo que acudirán a varias instancias, tanto nacionales e internacionales, para denunciar esta situación. Vamos a seguir informando a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Interparlamentaria Mundial, a la Organización de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y parlamentos. Y también vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la República, porque todo bolido al que se gaste en los términos de un presupuesto inconstitucional como este es generadora de penalidades. ¡Cárcel! La bancada oficialista defendió que el presupuesto fue discutido ante el Poder Popular. Allí estuvimos discutiendo con nuestro pueblo, en los 24 estados, el alcance de este presupuesto soberano 2017. Y si hay algo que esta revolución ha respetado, es esta Constitución aprobada en 1999. Durante esta sesión ordinaria se suscitaron en el sistema eléctrico diversas fallas, por lo que la directiva de este Parlamento decidió suspender esta sesión ordinaria por considerar que no existían las condiciones necesarias para continuar. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria el endeudamiento que tendrá Venezuela durante 2017, el presupuesto nacional y su distribución. En Gaceta Extraordinaria, número 6264, de fecha 14 de octubre, en el decreto presidencial número 2483, se explica que se aprueba en el marco de estado de excepción el decreto de emergencia económica y la sentencia 814 del Tribunal Supremo de Justicia. En el sitio web del Tribunal Supremo se indica que el endeudamiento fue publicado, al igual que el presupuesto y su distribución, en los decretos 2842 y 2483. Enrique Capriles Radunzki calificó como un chantaje la amenaza del presidente Nicolás Maduro de no enviar recursos a gobernaciones o alcaldías que no acepten el presupuesto 2017 que envió al TSJ. Pedir además al equipo que trabaja la parte jurídica de la gobernación que nos diga además, que nos diga, que nos dé un dictamen de cuál sería la responsabilidad además en la que nosotros pudiéramos incurrir si estamos firmando un presupuesto que no tenemos nada que ver y segundo que además es inconstitucional. Capriles Radunzki aseguró que dentro del chavismo hay factores que quieren que se haga el revocatorio. Jamás en su vida podrá ser presidente por voto. La única forma que él quiere ser presidente, sea de esa gente que cuando tú estás hablando y por debajo de la mesa están cruzando los dedos. Bueno, ese es el primero que quiere revocatorio en este país. También rechazó que el CNE postergara las elecciones regionales. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera reconoció que aún no se solventa la crisis alimentaria en nuestro país pero asegura que hay un avance sustancial en los niveles de oferta, producción y distribución de productos. Eso no lo puede negar nadie. No estamos en un escenario ideal, no estamos en un escenario óptimo pero el avance es sustancial, eso nos alegra. Hay un enorme trecho, hay una enorme tarea que todavía tenemos que cumplir pero han mejorado los niveles de producción, de oferta y de distribución de esos alimentos. Y por otra parte se han abierto unos canales a través de los cuales se abastecen sistemas formales de comercialización de alimentos con precios un poco más altos sin lugar a dudas que los precios regulados, por ejemplo los que se ofrecen a través de los clavos. Pero esos precios más altos que conseguimos nosotros en los mercados son muchísimo más bajos que los que se ofrecen a través del bachaqueo. Dijo que la oposición venezolana ha generado la crisis institucional en la Asamblea Nacional. Eso nos ha permitido a nosotros radicalizar nuestro curso, eso nos ha permitido a nosotros acelerar el rumbo de conexión del gobierno con el pueblo. Esa crisis que ha ocasionado a la oposición en el seno de la Asamblea Nacional nos ha permitido a nosotros dar un paso fundamental que es enlazarnos más estrechamente con el pueblo y desarrollar un presupuesto popular con una mayor participación popular. Negó que el referendo revocatorio contra el presidente Maduro sea una salida a la crisis por la que atraviesa nuestro país. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Buenipa, calificó como un descaro que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, no ofreciera en sus declaraciones ninguna información sobre el proceso de recolección de firmas para el 20% a pocos días de su realización. Buenipa aseguró que se está violando la constitución que establece que a finales de este año vence el periodo de los gobernadores y tendrían que elegirse en 2016. Tibisay Lucena, este año, según tú, según lo que usted dice, nosotros tenemos el mejor sistema electoral del mundo, el más moderno, el más técnico, el más confiable. Si es así, vamos al referendo revocatorio este año, vamos a la elección de gobernadores este año, vamos a sustituir a Nicolás Maduro. Hay tiempo suficiente. En todo caso, lo que sí queremos decir es que no tenga la menor duda Nicolás Maduro, que va a perder todas las gobernaciones. Estas declaraciones las ofreció durante un recorrido por varias parroquias de Caracas. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que a través de las zonas de defensa integral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomará el control de los hospitales del país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. En la distribución, en la recepción, y hacia dónde se van cada uno de esos insumos, ahí vamos a ser muy rigurosos. El compañero de la milicia está preparando ya un plan que va a ser reforzado también con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro Castro Soteldo señaló que durante el presente ciclo de siembra de invierno se produjo un incremento en la producción de cereales de un 14%. Es que la cosecha de cereales está en el orden de los 549.368 toneladas métricas de maíz, arroz y de zorro, que son los tres rubros fundamentales. Apuntaron los ministros Padrino López y Castro Soteldo, que se tiene estimado utilizar para el próximo ciclo de siembra norte-verano más de 828.000 hectáreas de cereales en los estados Huarico, Portuguesa y Barinas. Desde Fuerte Tiuna, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. Andrés Velázquez, miembro de la dirección nacional del partido Causa R, afirmó que el calendario electoral anunciado por el CNE es una transgresión a la Constitución porque no respeta los lapsos correspondientes. Diana Martínez nos informa más. Para Andrés Velázquez, la lucha en las calles ha presionado al CNE a anunciar fechas. Considera que el oficialismo perderá más de un 80% de las gobernaciones en los comicios. Los obligamos con nuestra constante presión para poner una fecha para las elecciones regionales porque ya a partir de ese anuncio ha comenzado la cuenta regresiva para todos esos gobernadores que esperaban, bueno, permanecer. El dirigente opositor ratificó la lucha por el revocatorio y celebró que sectores del chavismo expresen públicamente su determinación de firmar en la recolección del 20%. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. El gobierno venezolano rechazó un video difundido por el partido demócrata estadounidense donde se compara al candidato Donald Trump con el fallecido presidente Hugo Chávez. Así lo dio a conocer la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Rodríguez señaló que la campaña electoral de Estados Unidos refleja la profunda crisis ética, moral y política de ese país. Asimismo pidió al comando de campaña de la candidata Hillary Clinton respetar la memoria del expresidente Hugo Chávez. La canciller venezolana también expresó que dicha comparación es una expresión de arrogancia e irracionalidad del Partido Demócrata. En Táchira, dirigentes de Voluntad Popular califican como arbitraria la detención del concejal de San Cristóbal, José Vicente García. Denuncia que le fueron sembrados uniformes militares y explosivos como evidencia. El concejal fue detenido por una comisión del SEBIN cuando se trasladaba a una sesión de la Alcaldía de San Cristóbal. Según su esposa, el edil fue despojado de su vehículo por los funcionarios encapuchados. ...de captura emitida por ningún tribunal. A esta hora todavía no hay ninguna orden de captura. Todavía los abogados, nadie les ha dado respuesta del caso. Les han dicho de qué se les culpa. Solamente una foto que ellos mismos filtran y también que yo sospecho que ellos mismos son los que llaman y dicen, se lo llevaron. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que 27 armas de fuego fueron incautadas en una quinta ubicada en el Rosal, aquí en Caracas, junto a panfletos alusivos a partidos políticos de oposición. Euclides Sotillo nos cuenta más. Según Reverol, todo el armamento encontrado en la vivienda donde funcionaba una empresa de seguridad privada clandestina sería utilizado para planes desestabilizadores. 22 revólveres, 5 escopetas, 13 cañones calibre 12, un conjunto de cartuchos. También hemos localizado un conjunto de panfletos por parte de la oposición venezolana, panfletos que se encontraban acá. Y que, bueno, eso forma parte de la investigación que estamos iniciando desde anoche para profundizar si se trata de organizaciones de elementos generadores de violencia para desestabilizar el país. Aseguró que durante el procedimiento dos ciudadanos fueron detenidos. El ministro Reverol no descartó además que en los próximos días se practiquen otras detenciones a la vez que anunció que durante este procedimiento también fueron incautados un importante lote de alimentos. En el Rosal, Euclides Sotillo, Noticiero, Bravisión. Concejales del municipio Libertador denunciaron ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que los planes de seguridad no son efectivos porque Caracas se mantiene como la ciudad más violenta del mundo. Diana Vásquez con los detalles. Los militares están formados para la guerra, no para resolver asuntos de los civiles. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, aseguró que la gran misión a toda vida Venezuela no funciona. No hay ningún plan de prevención del delito en el municipio Libertador. Ningún plan que sea eficiente. No hay... La Policía de Caracas no cuenta con los equipos necesarios para poder llevar a cabo la riesgosa labor que realizan. En nombre del gran polo patriótico, el diputado Edwin Rojas dijo que es mezquino por parte de la oposición no reconocer las políticas de seguridad. Depurar a la Policía Nacional Bolivariana y a los cuerpos de policía estadales de aquellos funcionarios que utilizando su uniforme han incurrido, han violado y han traicionado su deber de proteger a la gente. La directiva de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional acudirá ante la Defensoría del Pueblo para presentar las presuntas pruebas sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Diana Pásquez, Noticiero, Benefición. Autoridades venezolanas y colombianas lograron en una operación conjunta la captura de John Dennis Maldonado Bello, conocido como alias Felipe Opipe, líder del Ejército de Liberación Nacional por la Comisión Rafael Villamizar. El guerrillero fue detenido en la población de El Amparo, zona fronteriza del Arauca. En un comunicado, la Armada del vecino país señala a Felipe como responsable de los atentados contra la Brigada Nº 18 del Ejército Colombiano. Un despliegue total de un trabajo de cooperación binacional las autoridades venezolanas y se logra dar un duro golpe a esta estructura al poner tras las rejas a quien actualmente era considerado como el jefe de milicias o cabecilla de esas milicias y coordinador de las redes de apoyo al terrorismo aquí en Arauca. Maldonado Bello también tenía orden de aprehensión por los delitos de rebelión, secuestro y terrorismo. El Colegio de Médicos de Carabobo advirtió que si se registran en ese estado hechos violentos como los ocurridos en el Hospital Central de Maracay podría registrarse una renuncia masiva de trabajadores de la salud. Los médicos denunciaron una vez más el estado crítico en que se encuentran los centros hospitalarios. Informaron que en estos momentos la operatividad no supera el 30%. Ya pasamos todo tipo de violencia, tanto física como psicológica que pueda tener el gremio médico en nuestros hospitales ambulatorios. Ya pasamos suficiente trabajo con no tener medicinas, con no tener material médico quirúrgico, con no tener vigilancia ni atención para los pacientes que están en nuestros hospitales y eso genera una situación de estrés. No vamos a permitir porque eso significaría una situación de conflicto general, de paralización total de las actividades y significaría también una renuncia masiva de todos los médicos a nivel nacional. El presidente del Colegio de Médicos informó que a partir de esta semana una comisión estará realizando inspecciones en los distintos centros de salud para que así el estado pueda determinar dónde ha ido a parar la dotación habitual de insumos. La Dirección Regional de Salud en el Estado Huarico aseguró que en la entidad no se han presentado casos de difteria. Elie S. Hernández nos tiene la información. A pesar de limitar geográficamente con el estado Bolívar, en la entidad huariqueña no se han registrado casos de esta enfermedad. La vacunación es en todos los consultorios médicos populares de la red de atención comunal. Los 413 consultorios médicos populares están activos para vacunarse. El capitán Germán Rodríguez Totesot aseguró que la campaña de vacunación que adelanta el Ejecutivo Regional ha permitido aplicar al menos 25.000 dosis a los huariqueños para evitar enfermedades. Para una cobertura aproximada del 80% de la meta que nos hemos trazado para este año, quiero resaltar que para finales de año debemos estar en un 95%. Con respecto a las múltiples denuncias que se han recibido por parte de los usuarios acerca de la infraestructura del Hospital de San Juan de los Morros, aseguran que han incrementado el número de atención de partos de 291 a 427 semanales y de esta manera se garantiza el correcto funcionamiento en este principal centro asistencial de la ciudad. Desde San Juan de los Morros, en el estado huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, rechazó las medidas que podría tomar el Ejecutivo en contra de los gobernadores y alcaldes que no firmen el acuerdo de aceptación de la sentencia del TSJ sobre el presupuesto nacional. Falcón insistió en que alcaldías y gobernaciones tienen el pleno derecho de recibir el 20% de los recursos que recibe el Ejecutivo Nacional y que la administración de ellos corresponde a los gobernadores. Aseveró que cualquier medida que sea contraria es irregular. A su juicio, buscan minimizar acción de los mandatarios regionales y no se ajustaron a los recursos a la inflación actual ni venidera. Señaló que estiman que para el próximo año alcance 800% de inflación. Ricardo Moreno, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que esperan anuncios del Ejecutivo Nacional para prepararse para las elecciones que se celebrarán en el año 2017. No obstante, seguramente en su momento el presidente del partido, Nicolás Maduro, anunciará el comando de campaña y todas las estrategias electorales que correspondan en su momento para garantizar la victoria perfecta. Moreno aseguró que los programas sociales del gobierno nacional se dan sin discriminación alguna para todos los sectores. Muchos hablan mal del gobierno, pero entonces resulta que sí les gusta estar en el edificio de Misión Vivienda en Ciudad Tuna. Son los primeros que tienen los carros Chery que se toman por el gobierno, tienen su teléfono telepatria y entonces tienen un conjunto de privilegios o de beneficios que ha otorgado la Revolución Bolivariana, tienen sus hijos con canaimas, tienen educación gratuita, con beneficio del plan de alimentación escolar y terminan entonces diciendo que el gobierno revolucionario no sirve. Diana D'Agostino, esposo del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señaló que la gran mayoría de los niños del país reciben una mala nutrición y una gran cantidad le falta por completo alimentos. D'Agostino rechazó que se hayan dejado de brindar los programas de alimentación escolar en los institutos públicos y en los que llega la denuncia que parte de la comida está en mal estado. Llamó al Ministerio de Alimentación a buscar soluciones. De que si hubieran políticas públicas en materia de alimentación, todos los niños venezolanos pudieran comer. Ya hoy en día se sortean las familias venezolanas quién va a desayunar, quién va a almorzar y quién va a cenar. Diana D'Agostino participó en un almuerzo celebrado en el preescolar Argelia Laya con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Más de 400 niños compartieron actividades educativas. Aquí nosotros hacemos enormes esfuerzos también con la empresa privada para que a estos niños no les falte un solo día la comida. En el municipio de Cantabora del estado de Anzuategui, el alcalde de Daniel Jaro informó sobre la distribución de más de mil bolsas de comida para los habitantes de la zona rural de la jurisdicción. Nina Martínez nos amplía. El municipio Freite, le podemos decir a toda la ciudadanía, está liberado de cola. Hoy, en este momento, 10 toneladas de pollo que también trajimos de Caracas a precios solidarios, alquilo a 1.200, lo estamos vendiendo en el mercado municipal, a donde tenemos una jornada ahí con el equipo de la alcaldía y los claves vendiendo en ese punto y círculo. Asimismo, el alcalde del municipio Freite, del estado de Anzuategui, informó que estas jornadas se realizan debido a una alianza con empresas privadas de Caracas, destacando que para el traslado de los alimentos hacia la jurisdicción, se aplica el plan Sombra por parte de efectivos de la Guardia Nacional para el resguardo de los camiones. Aplicamos el plan Sombra, que es la misma línea de nuestro ministro de Abastecimiento Soberano. Nosotros vamos a seguir trabajando en función de todos los freitianos y freitianas y esta alimentación va casa por casa con nuestra Guardia Nacional. Finalmente, el jefe local de Cantaura destacó que ya se encuentran organizando los equipos de trabajo para lo que será el inicio de la Navidad el próximo 1 de noviembre para la distribución de los ingredientes de las ayacas. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. En Cumaná, desde la comunidad de El Peñón, la diputada Milagros Paz inició el recorrido por el estado Sucre de cara a la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Joan Natalí Ceballos nos amplía. Este pueblo está cada día más convencido y cada día más fortalecido porque hay que salir de este gobierno corrupto que sumió a los venezolanos en el hambre, en la miseria, en la falta de todo. Paz manifestó que se encontrará recogiendo los 15 municipios casa por casa para activar la maquinaria para el próximo 26, 27 y 28 de octubre. En la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio y ponerle punto y final al gobierno de Maduro. Ese gobierno que no sabe que es pasar hambre, esos gobernantes que no saben que es la inseguridad, esos gobernantes que no saben que no le alcanza su dinero y esa es la razón por la que el día de hoy ciudadanos comprometimos, recorremos casa por casa. Destacó que todos los sucrenses deben participar para derrocar a este gobierno por la vía constitucional. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, inauguró la entidad de atención Cacique Chaima, ubicada en Caicara de Maturí, municipio sedeño del Estado de Monagas. Informó que este centro de reinserción alberga más de 120 jóvenes y adolescentes privados de libertad quienes recibirán formación académica y laboral a través de las misiones educativas y trabajos agrícolas. Ahora vigencia el interés que tiene el gobierno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, en la atención a sus sectores más vulnerables. Un sector vulnerable es los privados de libertad, sobre todo los adolescentes. Hay normas, hay atención, hay mecanismos para poder llevar ese control, llevar esa disciplina y trabajar en la transformación de esos seres humanos que algún día recobrarán su libertad. Valera destacó que estas redes son instituciones educativas con condiciones de seguridad que funcionarán como internados con lineamientos estrictos en las visitas de familiares con controles extremos. Este miércoles, el exgobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, recibió medida cautelar de arresto domiciliario a pocos días de haber cumplido un año de detención. La información fue confirmada por Timoteo Zambrano, secretario de Política Internacional del Partido Un Nuevo Tiempo, a través de su cuenta en la red social Twitter. El pasado 15 de octubre se cumplió un año desde el encarcelamiento del exgobernador, luego de haber sido arrestado por el SEBIN tras permanecer seis años exiliado. La Policía de Brasil detuvo al exjefe de diputados Eduardo Cuña, principal promotor, en la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. El exparlamentario está vinculado con la red de corrupción en la estatal Petrobras. Cuña fue capturado por órdenes del magistrado Sergio Moro, quien investiga su presunta participación en la trama de sobornos. Se sospecha que el acusado recibió unos 5 millones de dólares. El también militante del partido del Movimiento Democrático Brasileño fue trasladado a Curitiba, localidad donde se llevan a cabo las averiguaciones por la causa denominada Lavallato. En Estados Unidos, los candidatos presidenciales, Hillary Clinton y Donald Trump, debaten por tercera y última vez ante las próximas elecciones del 8 de noviembre. Desde la Universidad de Las Vegas, en Nevada, ambos aspirantes tomaron sus posiciones frente a temas como el derecho al aborto, el derecho al porte de armas, la seguridad fronteriza y la inmigración. Trump reiteró que construirá un muro con México. Ahora bien, quiero construir un muro. La Guardia Fronteriza, la Policía de Inmigración y Aduanas quieren el muro. Uno de los primeros actos míos, voy a conseguir a gente muy mala y las vamos a sacar. Por su parte, la exsecretaria de Estado prometió una reforma migratoria integral, la cual aplicaría en sus primeros 100 días de gobierno. Separar a las familias, no quiero mandar a los padres separándolos de los niños, no quiero ver que a la fuerza de deportación que ha hablado Donald Trump. Durante el debate también hablaron sobre política exterior y un plan económico para su país. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más información. Ya venimos. Información justa y balanceada. Continuamos. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de servicio eléctrico. El diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Jorge Millán, inició el debate afirmando que Venezuela tiene un sistema eléctrico donde ha reinado la concentración de poder. El parlamentario aseveró que el gobierno no actúa en mejora del sistema eléctrico. Para el polo patriótico, este instrumento legal solo persigue privatizar el servicio. La corrupción con casos vergonzosos como los de Nervis Villalobos, como los de Javier Alvarado, como las gestiones de Argenis Chávez, cada uno de estos funcionarios tiene cantidades de investigaciones y hoy no hemos visto que la fiscalía o que los tribunales se pronuncie. Va a haber empresas en generación que van a ser las que van a vender la electricidad a las otras empresas que van a encargarse de la transmisión y a su vez estos van a tener también empresas a nivel municipal o en más comunidades donde se va a vender la energía al usuario. Trabajadores de Corpoelec en Zule protestaron nuevamente para exigir reivindicaciones laborales. Se exigen la aplicación de la convención colectiva firmada el pasado 29 de septiembre. José Leonardo Navas nos dice que están dispuestos a radicalizar sus acciones. Los trabajadores manifestaron su descontento a las puertas de la sede de Corpoelec en el sector amparo del municipio de Maracaibo. Hasta el momento tenemos a los trabajadores más del 85% de la población del sector eléctrico que cobra el salario mínimo. Nosotros estamos por debajo del salario mínimo. Aseguran que la crisis ha provocado que más de 800 trabajadores de mano de obra calificada hayan abandonado a la empresa. Exhortaron a las autoridades gubernamentales para que asignen los recursos. Nosotros los empleados, me toca decirlo, con responsabilidad nos estamos muriendo de hambre. Yo en lo personal gano 16.300 bolívares mensual que no me alcanzan para nada. Los trabajadores de Corpoelec aseguran que se mantendrán en sus puestos de trabajo de brazos caídos como medida de protesta. Incluso no descartan paralizar por completo sus actividades. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. En Zulia, funcionarios adscritos al destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron el doble en doble fondo del cajón de una camioneta 92 envoltorios de presunta cocaína con un peso de 97 kilogramos. El procedimiento fue realizado en la población Redomas del Conuco del municipio Jesús María Semprún, al sur del lago. La información fue suministrada por el comandante de la zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Helio Estrada Paredes. Destacó que el alijo provenía de Colombia y por el caso, dos sujetos de nacionalidad venezolana se encuentran detenidos. La detención de dos ciudadanos que iban a bordo de una camioneta en el punto de control y gracias a la labor de los canes antidrogas se pudo detectar un doble fondo en el cajón de la camioneta logrando así la detención, la retención de esta cantidad de droga de cocaína. El Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional ha recibido las credenciales de 31 aspirantes a rectores del CNE. El presidente de la instancia, diputado Juan Guaidó, señaló que ninguna de esas postulaciones ha provenido del poder moral que junto a las facultades de Derecho de las universidades deben presentar a los candidatos. Incurriría el poder ciudadano en omisión constitucional. Escurriría o no cumpliría con un deber constitucional porque es la constitución la que dice que deben postular y de la manera que deben hacerlo. Y sería el comité y la plenaria los que decidieran entonces en definitiva a los rectores al CNE. El parlamentario recordó que el plazo de postulaciones se extendió hasta este jueves 21 de octubre a las 5 de la tarde. En el marco de la celebración del Día Mundial contra el cáncer de mama, el puente general Rafael Urdaneta se iluminó de color rosa como parte de la campaña para prevenir el cáncer de mama. La gobernación del Zulia vistió con más de 120 luces rosadas, el icono zuliano, desde la pila 26 hasta la pila 21. El espectáculo llamado Puente de Luz y Vida pudo ser apreciado de manera especial por quienes realizaron el recorrido en el lago de Maracaibo a bordo del Bergantín. El dinero de las entradas recaudado fue destinado a la fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama. Con esta iniciativa, el gobierno regional se solidariza con las mujeres que padecen esta enfermedad y exhortan a las demás a realizarse el chequeo médico para obtener un diagnóstico a tiempo. Una venezolana de 23 años de edad fue detenida en Camboya con presuntamente 1,39 kilogramos de cocaína ocultos en una maleta. La venezolana fue arrestada en la noche del pasado martes en el aeropuerto internacional de Sien Rit, procedente de un vuelo de Brasil con escalas en Dubái y Bangkok. La mujer había sido presuntamente contratada como mula por una banda venezolana con las instrucciones de llegar hasta Hong Kong. Según un diario local, el secretario general de la Autoridad Nacional Antidroga de Camboya, Meaz Birit, indicó que la detención fue posible tras un aviso del Departamento Estadounidense Antidrogas. Cuatro antisociales murieron durante un enfrentamiento con efectivos del CICPC y la PNB en Parque Carabobo, aquí en Caracas. Ángel López tiene los detalles. En horas de la noche de este miércoles se registró una presunta situación de rehenes en el piso 18 de la residencia Centro Plaza Parque Carabobo. Vecinos denunciaron que varios sujetos ingresaron al apartamento 1A para realizar un robo. La semana pasada le pasó a uno de los vecinos, lo secuestraron también adentro de su casa, lo tuvieron ahí, adentraron varios hombres armados y lo secuestraron. El enfrentamiento con funcionarios de la PNB y la Comisión Contrabandas del CICPC culminó en las escaleras de este edificio residencial. Los cuatro sujetos heridos de bala fueron trasladados hasta un centro asistencial donde posteriormente fallecieron. Ángel López, Noticiero Benevisión. Y nuestra compañera Alice Flores nos trae una nueva entrega de Agricultura Urbana, esta vez desde el sector Carapita de la Parroquia Antímano. Los dejamos con el reporte. Esta familia prepara bono orgánico que es utilizado en la siembra de legumbres y hortalizas. Esto acompañados de los vecinos del sector Carapita ubicado en la Parroquia Antímano aquí en Caracas. En este caso vamos a utilizar todos los restos de verdura que sacamos de la casa. Todo lo que es lo que va para la sopa y también los restos de las frutas. También tenemos la borra de café y las cascarillas de huevo. Lo primero que vamos a echar es el material grueso. Porque es lo que más tarda en descomponer. Y después vamos este material que son el resto de hojas y de conchas de fruta. Las cáscaras de huevo son importantes porque ellas nos van a ayudar al calcio. Ahora echamos el carbón. Esto es porque si hay desprendimiento de malos olores el carbón lo absorbe. Lo sellamos con tierra. El compostero si está bien repicado entre 30 a 35 días debe de estar listo. El producto final es lo que nosotros llamamos abono orgánico. Para hacer el compost tienes que usar las verduras la concha de la verdura. A partir de hoy en adelante ya yo sé que no se puede botar nada. Ya yo sé que uno tiene que agarrar las conchas de verdura las conchas del cambur todo lo que uno pueda las ramas secas y empezar a hacer su proceso de 21 días. Esta planta de tomate fue sembrada por la señora María Báez con abono orgánico es decir con desechos naturales sin utilizar ningún tipo de producto químico por lo que no tiene efecto negativo sobre la salud. Noticiero Benevisión te recomienda que ella raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hacemos una nueva pausa al regreso Buenas Noticias. Estados Unidos informó que la cúpula del Estado Islámico ya está abandonando la ciudad de Mosul. Los detalles en pocos minutos. El buen venezolano es precavido y utiliza estrategias que lo ayudan a evitar ser víctima de delitos financieros. Evita en lo posible hacer retiros de sumas importantes en efectivo. Utiliza la transferencia electrónica como herramienta de pago. No pierdas de vista tu tarjeta de crédito o débito en cajeros y puntos de venta. Tu firma al reverso de la misma te permitirá identificarla fácilmente. Tomar la iniciativa para evitar actos ilícitos cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión del Estado Islámico ya está abandonando la ciudad de Mosul. La misma institución aclaró que la ofensiva iraquí continúa los combates para retomar dicha población. El general de división, Garib Bolesky, aseguró que varios líderes del grupo extremista ya han salido del territorio árabe. El Departamento de Defensa norteamericano estima que unos 5.000 yihadistas aún siguen atrincherados y listos para seguir en la contienda. El ejército ruso anunció que extenderán hasta 11 horas la pausa humanitaria que inicia este jueves en la localidad de Alepo, en Siria. Así lo precisó el general del Estado Mayor, Sergei Rutskoi. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, confirmó que el gobierno de su país desplegará un escudo antimisiles en Corea del Sur. La iniciativa anularía el desarrollo nuclear por parte de su vecina, Corea del Norte. Finalizamos en Israel, donde miles de judíos acudieron al muro de los lamentos para participar en la tradicional ceremonia de la bendición sacerdotal. Autoridades reforzaron las medidas de seguridad ante la masiva asistencia de fieles. Hacemos una pausa. Al regreso, tributo. Rendirán homenaje a Héctor Lavó los detalles tras la pausa. La paciente Gisela Santana necesita con urgencia glicerina o Enterex. Para colaborar debe llamar al número 0414-029-2696. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche. Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con la nueva colección de Givenchy para la temporada Primavera-Verano 2017. Ricardo Tixi trae piezas en colores ardientes, looks alargados, vestidos ajustados, terciopelo oscuro y cristales gigantes que ponen el broche a los pronunciados escotes. Seguimos con más informaciones en el caso de Brangelina porque un ex guardaespalda ha contado intimidades de la familia. Mark Billingham ha cuidado de celebridades como Roger Crote, Sean Penn, Tom Cruise y Kate Moss. Pero según contó en una entrevista, no es eso lo que lo calificó para ser un buen agente de seguridad para Angelina y Brad y los seis hijos de la pareja. Según Billingham, su real fortaleza para este rol fue el hecho de que fue parte del ejército durante 27 años. También contó sobre el nivel de confianza que tenían en él y agregó que era una figura paterna para los niños, una especie de padre no oficial. Dijo que esto ocurrió porque su labor con ellos no se limitaba a temas de seguridad, tenía que chequear su imagen, que estuvieran vestidos correctamente. y no hicieran tonterías que pudieran ser fotografiadas. Cerramos con Joseph Amado y su tributo sinfónico a Héctor Lavó. Este viernes 21 y sábado 22 de octubre, el venezolano Joseph Amado encabecerá un homenaje sinfónico a uno de los cantantes más legendarios de todos los tiempos, el gran Héctor Lavó. El show tercero contará con la participación del ballet de danza contemporánea Teresa Carreño, la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño dirigida por el maestro Cristian Vázquez. Son más de 300 personas en el escenario, es una orquesta sinfónica maravillosa que lleva por nombre Teresa Carreño, es un coro maravilloso de muchachos jóvenes, la Coral Juvenil Simón Bolívar, son muchos protagonistas, yo simplemente soy el cantante de esta obra, de este concierto que es la voz sinfónico, donde con todo el cariño del mundo y todo el respeto estaremos devolviéndole al cantante de los cantantes algo de ese legado que nos dejó a todos nosotros acá en la tierra y para ustedes con todo el respeto y todo el cariño del mundo, este gran concierto. Y bueno, es un gran honor poder hacer un homenaje al cantante de los cantantes como es Héctor La Voz y para mí es un gran honor poder dirigir esta música porque para mí es totalmente nuevo hacer un concierto sinfónico de salsa. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Así es Carielis, muchísimas gracias, hacemos una pausa, el regreso después de 19 años. Les contamos que los indios de Cleveland obtuvieron su pase a la serie mundial, los detalles en breve en deportes. Ya venimos. Iniciamos los deportes con Béisbol Profesional Venezolano y la victoria de Caribe de Anzoategui sobre los navegantes del Magallanes, 11 carreras sobre 3 en el Alfonso Chico Carrasquel. Vamos a las imágenes y aparece Rene Reyes conectando un triple por el right field empujando a César Valera y a Denis Phipps a la goma sumando dos rayitas para Caribe. En el segundo, tercero y cuarto episodio la nave turca sumaría tres carreras, pero en ese mismo episodio Phipps, el más valioso de la semana, conectaría un estacazo y luego Rene Reyes y Ruiz elevarían el marcador de Caribe 5 a 2. Caribe reaparecería en el quinto, septo, séptimo y octavo sumando seis rayitas más. Y en otros encuentros del Béisbol Venezolano, Cardenales del Ara venció 6 a 5 a Bravos de Margarita en el Antonio Herrera Gutiérrez, mientras que Tiburones de la Guaira derrotó a los Leones del Caracas 4 a 0. Por su parte, las Águilas del Zulia vencieron a los Tigres de Aragua 9 a 2. Seguimos con Béisbol de las Grandes Ligas porque luego de 19 años, los indios de Cleveland obtuvieron su pase a la Serie Mundial al blanquear 3 a 0 a los azulejos de Toronto. La acción comenzó por un error del venezolano Ezequiel Carrera al permitir un doblete de Mike Napoli que impulsó a Francisco Lindor a la goma sumando la primera rayita de los indios en el estadio Roger Center. En la segunda y cuarta entrada, los indios sellarían su victoria con cuadrangulares de Santana y Cris. Cleveland se enfrentará al ganador de la Serie entre los Dodgers y los Cachorros de Chicago. Continuamos con la Liga de Campeones y es que el Barcelona goleó 4 a 0 al Manchester City. Lionel Messi abrió el marcador gracias a un pase de Andrés Iniesta en el minuto 17, como está acostumbrado. En el segundo tiempo, el astro argentino pegó a la portería para sumar el 2-0. El tercero vendría en un pase de Luis Suárez para que de nuevo Messi hiciera lo suyo. La victoria del Barça sería sellada por Neymar en el minuto 89 tras un recorte en el área. En otro compromiso, el Arsenal venció 6 a 0 a Ludo Goretz dando un paso a los octavos de final. Mesut Ozil comandó a los ingleses con un triplete para darle pocas opciones a los búlgaros. El 1 a 0 llegaría en las piernas del chileno Alexis Sánchez, mientras que apoyados en Ozil, Theo Walcott y Alex Oxlade-Chamberlain, el Arsenal dejaría en el campo a su rival. Con esta información, llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un saludo Gracias.